Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo Merece la Pena en esta ocasión con Nobody Wants to Die Básicamente es un videojuego al más puro estilo del cine negro de Critical Hit y Play-On que ya está disponible tanto para Xbox Series X y S como para Playstation 5 y PC Como os digo este videojuego nos mete en una historia al más puro estilo cine negro Es una experiencia, podríamos decirlo, innovadora que tiene lugar en una futurista ciudad de Nueva York inspirada en películas de estilo del cine negro que ofrece una estética bastante o claramente visual y sobre todo una trama bastante intrigante a la cual no vamos a desvelar porque es lo bonito de la experiencia y nos pone básicamente en el papel del detective James Carra donde tendremos que investigar escenas del crimen utilizando pues la manipulación del tiempo la tecnología avanzada para ir descubriendo pistas en nuestros crímenes que nos permitan desenmascarar a un asesino en una era en la que la muerte es cosa del pasado y se exploran los grandes peligros del, por decirlo de alguna forma, transhumanismo Desde el principio, según palabras del desarrollador, el director general y diseñador jefe de Critical Hit Games Gregor Golem dijo que desde el principio han querido crear una experiencia narrativa visualmente muy bonita y en eso se basa, sobre todo se nota el equipo ha creado, ha ido experimentando con las cosas para, con la potencia del motor un Real Engine 5 crear un entorno y un mundo que intenta que sea visualmente increíble y realista lo estaréis viendo en pantalla Critical Hit Games desde el principio se comprometió a crear una experiencia narrativa y creo que lo consigue y llega a absorberte, la verdad es que la historia está realmente muy bien creada y la verdad es que es muy bonito Básicamente, como os he dicho, nos pone en una Nueva York del año 2329 y experimentamos, pues bueno, un futuro alternativo de la ciudad de Nueva York La tecnología ha avanzado y ofrece a los humanos la vida eterna permitiendo almacenar la conciencia de cualquier persona en bancos de memoria o transferirla de un cuerpo a otro y así empieza el videojuego, ¿no? Tenemos que liderar una investigación podremos ver la historia a través, como os he dicho, del detective James Carra del departamento de Mortandad, así nos han dicho en su búsqueda de un asesino en serie que tiene como objetivo pues los ciudadanos más élite, ¿no? de la ciudad Tendremos que investigar las escenas del crimen utilizando, pues, su aumento de manipulación del tiempo y una tecnología avanzada para ir reconstruyendo los acontecimientos que condujeron a cada asesinato e ir descubriendo pistas que, pues, nos lleven a los asesinos, ¿no? Sin duda alguna, lo que más llama la atención es su estilo no ir donde nos sumerge en un futuro distópico a través de esta original historia de detectives, ¿no? explorar los peligros que pueden entrañar el transhumanismo la inmortalidad en un mundo de vida eterna y donde la moralidad se ha desvanecido, ¿no? Y nosotros en el papel del detective tenemos que, pues, bueno muchas veces, por delgadas líneas pues intentar separar el bien y el mal en una sociedad donde la muerte es un recuerdo bastante lejano desde luego, lo que más llama la atención de este videojuego es su impresionante narrativa como os he dicho antes, utilizando la potencia del motor Unreal Engine 5 No Body, Once to Die, pues, intenta traspasar los límites de la narración combinando gráficos fotorrealistas y una experiencia narrativa única un juego sorpresa, desde luego donde, pues, os va a sorprender si le dais una oportunidad sobre todo si os gustan los juegos narrativos que cuentan una historia y sobre todo si os mola el tipo pues, todo esto de detectives la esencia esta de Eleanor pues, todo este tipo de juegos pues, este juego os va a encantar de verdad, dadle una oportunidad porque Nobody Wants to Die ha venido en fechas de verano para sorprendernos ¡Gracias! ¡Gracias!